Subtitulado por Jnkoil Bueno, vete aquí a la chef, que acá está el main building Ay, ya yo saqué a esta ¿Cuál es el grifo? Tú pusiste pal main, ¿verdad? Tú pusiste pal main Es para cogerle el grifo y yo estoy yendo al killer Es para cogerle el grifo y le dije que sí y lo cogió Después seguimos corriendo ¿En serio? Sí Y lo cegaste Y lo cegué ahora Tú tienes que ir ahora